Hola papelero, te contaremos una curiosidad sobre origamis. Este simpático señor se llama Robert J. Lang. A los seis años se enamoró del origami y creó literalmente cientos de diseños propios durante toda su vida. ¿Y cuál es la curiosidad? Robert colaboró con la NASA para diseñar un panel solar que se abre y despliega en el espacio, basado en sus trabajos de origami. Seguro que no lo sabías. Cuéntales este dato tus padres. La próxima vez que te regañen por estar todo el día doblando papel, te manden a limpiar tu habitación. Síguenos en nuestras redes sociales, comparte nuestro contenido y por supuesto suscríbete.